En el pasado ha quedado el lamentable suceso en el que se vieron envueltos Sandra Berrocal y DJ Nabil, donde hubo agresión verbal y física. La presentadora de televisión Sandra Berrocal y el miembro del equipo del programa radial Alofoca Radio Show hicieron las paces luego de la bofetada que Berrocal le diera cuando ambos se encontraban en el Parque Mirador Sur en el mes de julio. De acuerdo al portal Luminarias TV, el caso habría llegado a manos de abogados por parte presuntamente de DJ Nabil. El medio reseña que la noche de este jueves, Sandra acudió a la emisora donde se transmite el programa en el que elabora el joven y según explicó la chica extrema, no hay nada mejor que reconocer sus errores. Lo mejor que puede tener un ser humano es reconocer sus errores. El respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias Nabil, Dios te bendiga siempre, dijo. De su lado, Nabil explicó que una disculpa vale más por lo que ambas partes han decidido hacer las paces. No soy persona de abundar mucho, ni de publicar mucho, porque entiendo que mientras las cosas se manejan en silencio son más fáciles de resolver y para mí una simple disculpa vale mucho más de lo que ustedes creen, digo en su red social de Instagram. Y continuó, entiendo que así, como me apoyaron desde el principio, que se los agradezco mucho, espero que entiendan que esta parte también debe ser apoyada igual porque al final lo que vale es que todo quede en paz y eso es lo que nos hace grande. Espero entiendan mi posición y respeten también la posición que ella tomó, que fue la mejor para todos. Mil disculpas para Sandra Berrocal y que vean todos que las cosas se resuelven mejor hablando. Concluyó.